No, no, no... No, no, no... ¿Qué? No, el virus que ya no está dañado. Ok. ¿Tú crees que no se desvane? ¿Ni en tu sueño? ¿Eh? ¿Ni en que tú no sejabas? ¿En qué venturas? ¿Por qué? ¿En qué venturas? Ah, vamos otra casa. Oh. Ok. ¿Hombre de mi casa al abacero? ¿Eh? Así que tú no, tengo que entender como hablarlo. Ah, mi amor yo soy el niño que lo hiciste. ¿Y tú también? ¿Tú también? Ok. ¿Solo, te voy a desvanecer el cuerpo? Si, ah, no te quiero hablar. Ay, vay, vay... Vamos. ¡Eh! ¡Nada! ¡No me voy a superar! ¡No! ¡No me voy a superar! ¡A ver! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Nos paréntesis me tocan! ¡Tú! ¡Tú me tocan! ¡Ya! ¡Vuelve! ¡Ah! ¡No está! ¡Bien! ¡No! ¡Como no es muy grande que fue tan fácil, ¿eh? ¡No es tan fácil! ¡Eh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A mi casa! ¡Ah! ¡Y tú! ¡Muy ahí para tu casa! ¡Ay! ¡Tú! ¿Puedes sostener allá? ¡No! ¡No puedo! ¡Pero te tengo que mostrar algo! ¡Mira! ¡Ya me falta allá! ¡A ver! ¡Ojo! ¡No! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca he visto esto en mi vida! ¡Oh!